Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi amor se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos a dar cuenta que me muero Y que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo, no Que si me iba al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncia su nombre y nada quería decir Y así está su risa en mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Y dile Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Y dile Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a decir que aún me puede amar Que sin ella no puedo vivir Que no puedo más demanda Que no puedo más atender Que no puedo más de mi parte